La actitud de Irene Rosales que echa por tierra los rumores de crisis con Kiko Rivera. La modelo le ha dedicado unas palabras muy significativas. Hace tiempo que Kiko Rivera vive dentro de una crisis familiar que, lejos de solucionarse, empeora cada día más. El DJ no logra dejar atrás los problemas con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana, Isa Pantoja. Y sus últimas declaraciones hacia ella lo comenzaron a afectar profesionalmente. Ahora todo el mundo le da la espalda, menos Irene Rosales. La modelo y esposa de Kiko Rivera se mantiene fielmente a su lado y en estos días, cuando todo comienza a volverse oscuro, se ha encargado de demostrarle aún más su amor. El DJ está en su peor momento y justamente hoy, en medio de toda la polémica y el rechazo, le toca recibir sus 38 años. Lejos de dejarse llevar por el ruido mediático, la modelo ha querido felicitar públicamente a su marido y, a través de una significativa publicación de Instagram, Irene mostró el orgullo que siente de compartir su vida junto a él. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Redactó Irene Rosales y compartió sus palabras con una tierna fotografía donde se ve a la pareja relajados en una piscina, fundidos en un abrazo. Los rumores de crisis dentro del matrimonio siempre estuvieron presentes, pero con esta publicación la modelo ha dejado en evidencia su gran amor y admiración hacia Kiko Rivera. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, dijo en referencia a Francisco, Carlota y Ana. La modelo también quiso desvelar su opinión con respecto al rol del DJ como padre, y aseguró que Rivera es el mejor papá que pueden tener. A pesar de todo, la unión familiar en el hogar de los Rivera Rosales sigue más firme que nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.